¡Hola gente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo vamos a salir? El resto de salirme a la quimera me he hecho una pelota. Y en la mente tenía una pelota roja que estaba al otro lado. Tengo una pelota también que está allá al otro lado. Siempre se nos olvida como a la carrera de Jalim. ¡Hola! ¡Los vemos! ¡Como me quedas así! Se va a traer en el bíblor. ¡Los vemos! Quiero que las cosas nos gusten. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Jajaja! ¡Como me quedo! Pero ahí no vas a la orillita. ahí se te van a ir ¿sí? muy allá no Gaby muy allá no 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 si corrí para que no me alcanzaran las bolas no 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 Ya el carajo Yo pensé que tu no lo dijera de verdad porque tu me devolvió En el agua Marce se pasa a los pelos se pasa el pelo se pasa el pelo mamá se pasa el pelo se pasa el pelo se pasa el pelo y hoy dije bien y ahora vamos a ir a cambiar un cerro pero va que está como más fuerte en las olas a mí me gusta como el perrito como le gusta andar ahí yo al mar también le tengo miedo más cuando uno no se siente que hasta la gente que sabe nadar le pasa sus cosas la plantación es el pelo oigo puede ser la panaría voy a andar con su chiquito y no voy a llame y 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 pero igual pesan a 2 Karina te vas a golpear y 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 vale más un calcetín que el pelo no le digas nada ya y 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